El gobierno radicó en la Cámara de Representantes por segunda vez la reforma a la salud, sin un evento y ni siquiera un aviso de presentación oficial. En el articulado se incluye la creación del Consejo Nacional de Salud para implementar políticas relacionadas con las necesidades de los usuarios. Que se acerquen los servicios a la gente y no que la gente no sepa ni siquiera a dónde tiene que ir. Y pueda entonces estar mucho más cerca todos los servicios a la gente, continúe exactamente lo mismo. Entre tanto las EPS podrán transformarse en gestores de salud y vida, siempre y cuando presenten un plan de saneamiento de pasivos aprobado por la Supersalud. Uno está cerca de ahí, por ejemplo en el caso mío, ahí está la Fundación Santa Fe y yo quiero estar en la Fundación Santa Fe, pues yo pido que me trasladen a la Fundación Santa Fe. Pero no que me diga la EPS, ah no, usted no puede ir a la Fundación Santa Fe, porque es que yo tengo la clínica en Kennedy, por ejemplo. Ah, no. Para esta reforma ya se dio el aval del Ministerio de Hacienda. Los ingresos se ajustaron a los gastos, entonces en la medida que hay ingresos, nosotros equilibramos la reforma para que esté de acuerdo a esos ingresos. Por eso tenemos el aval. La propuesta pasó de 130 a 48 artículos y ahora debe ser aprobada en el Congreso. Otro de los puntos clave de la reforma es el giro directo de la ADRES a los hospitales. El propósito es brindarle un flujo de dinero a las clínicas del país para que cobren en un mes al menos el 80% del dinero. Lo que plantea la reforma es que los pacientes atendidos en hospitales y clínicas, estos hospitales van a pasar las cuentas al ADRES y una copia a la gestora correspondiente. La gestora hace la auditoría y el ADRES paga, pero las cuentas las paga directamente el ADRES. Creo que la regulación dice paga el 85, espera la auditoría de la gestora para pagar el saldo. Si acaso la auditoría dice que no se alcanzó el 85, pues ya les contaremos de la cuenta siguiente. Y en esa dinámica, pues el gobierno buscará tener las mayorías en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pues para pasar el primer debate. ¿Qué dicen allí los congresistas, Juan Diego? Jonathan, pues por ahora es pronto hablar de votos, pero los partidos Cambio Radical y Centro Democrático le cerraron la puerta a la iniciativa, mientras que los partidos Liberal, Conservador y la U señalan que estudiarán el articulado. El primer debate sería en las primeras semanas de octubre. 文ta en octubre. , se hace 야 ce sé si sólo seestionen las escenillas y la cuñ нравится en la cuñiciada. e a a